Muy buenos días y gracias por estar aquí en Aguilar de Campo, en Palencia, zona agraria y agroalimentaria por excelencia de nuestra comunidad autónoma, en un día importante, importante para la industria agroalimentaria, importante para el sector primario, importante para el campo de Castilla y León y por extensión para todos los ciudadanos. Un día en el que hemos constituido la Comisión Agraria Agroalimentaria de Castilla y León, un órgano, un nuevo órgano asesor, esta comisión, que permite unir en un solo órgano a todos los agentes que forman parte del sector agrario y del sector agroalimentario. Comité asesor agroalimentario de Castilla y León, que forma parte de los cinco órganos de participación y de diálogo que tiene la Junta de Castilla y León, del que se ha querido dotar la Junta de Castilla y León, mucho más allá de lo que hay en otras comunidades autónomas y de lo que ha existido hasta este momento. En este órgano se dan cita conjuntamente el sector primario, representado por las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas, la industria agroalimentaria representada por Vitartis, que es la asociación representativa de la industria en Castilla y León, la distribución representada tanto por la asociación de supermercados como de grandes superficies, están representantes de Asucil y de Anjet, y además los sindicatos y la patronal, por decirlo de algún modo, que forman parte del diálogo social, CECALE, Comisiones y UGT. Por lo tanto, todos y cada uno de los eslabones de la cadena de valor, todos los agentes que trabajan en el sector primario, en la industria y en la distribución. Como saben, desde el primer momento de la legislatura empezamos a trabajar en esta unión, en esta asociación necesaria, esta vinculación entre ambos agentes, entre los tres eslabones de la cadena de valor, trabajando en un modelo de plataformas de competitividad, en el que ya se han desarrollado varias líneas para trabajar conjuntamente, para impulsar mecanismos que permitan la coordinación y la garantía de estabilidad de todos y cada uno de los agentes, estabilidad del sector primario con relaciones estables, relaciones seguras y relaciones a medio y largo plazo con la industria, estabilidad de la industria agroalimentaria por relaciones estables y a medio y largo plazo con la distribución y, por lo tanto, beneficio para todos y cada uno de ellos con el esfuerzo diario y el trabajo diario y constante que realizan. Esta línea de trabajo en plataformas de competitividad, además de medidas sectoriales, planteaban también medidas horizontales, mecanismos e instrumentos horizontales que permitieran tener más información y tener mecanismos que cohesionaran y que relacionaran unos con otros. En esta línea hemos venido trabajando, poniendo en marcha el Observatorio de Precios, hoy ya en la página web con todos los productos de la comunidad autónoma, desde el que cualquiera a través de la web puede ver el precio que recibe el agricultor en primera línea. Hemos hecho estudios de costes de producción para conocer cuál es el coste de producción real de varios de los productos, tendremos que seguir avanzando en esta misma línea. Se ha puesto en marcha la figura del defensor de la cadena alimentaria, con una conexión directa a través de internet también, para que los agricultores, ganaderos o empresas puedan comunicar deficiencias en el sistema de contratación. Y en este momento, en esta primera constitución del Comité Asesor Agroalimentario, se ha presentado el decreto por el que se crea la Junta de Arbitraje y Mediación. Una vez que se ha generado la cultura del contrato, una vez que ya existe el defensor de la cadena, podemos dar ese paso más, que es la creación de la Junta de Arbitraje y Mediación. Esta Junta será presidida por el defensor de la cadena, precisamente, y compuesta por dos secciones, una sección de arbitraje y una sección de mediación, que estará compuesta por personas ajenas a la Administración, expertos en arbitraje, expertos en mediación, que forman parte de la Asociación Nacional de cada uno de los dos ámbitos, la Asociación Nacional de Arbitraje o la Asociación Nacional de Mediación. De lo que se trata es de que, como digo, una vez teniendo estos instrumentos que permiten la relación entre los diferentes agentes, en los contratos se pueda prever la posibilidad de que, cuando haya conflicto, en lugar de acudir a la vía judicial, se pueda acudir a esta mediación o a este arbitraje. De modo que se ahorra tiempo, hay más capacidad del interlocutor de poder actuar y de poder tener una relación directa y, además, se ahorra dinero. Estamos evitando o dejando para un segundo momento, si fuera necesaria, la vía judicial. Por lo tanto, esta nueva vía en la que hay mayor interlocución por parte de los firmantes del contrato, menos tiempo para resolución del conflicto y, además, no es gravosa para ninguna de las partes, es lo que se pone en marcha a través de este decreto que hoy ya se ha colgado en la página de Gobierno Abierto para que todos los ciudadanos de Castilla y León puedan hacer sus sugerencias, sus alegaciones y nos puedan ayudar a mejorar este texto propuesto. Las funciones que queremos que tenga esta Junta de Arbitraje, además de la mediación y el arbitraje, como es lógico, serían también incluso de asesoramiento. Es un modelo nuevo de trabajo y lo que pretendemos es que elabore un manual de buenas prácticas que explique las posibilidades que tiene, las ventajas que tiene, cómo acudir a él y, en definitiva, de formación, tanto a los que lo pueden utilizar de la industria, en la distribución, el propio sector primario, a través de las sopas, de las asociaciones de productores, de las cooperativas, establecer un marco de relación permanente y de formación que permita luego utilizarlo con regularidad y con normalidad dentro de lo que pueden ser los contratos, que es para lo que realmente lo estamos creando, para facilitar las relaciones entre unos y otros. Por lo tanto, un primer comité asesor agroalimentario importante en cuanto a su contenido, importante en cuanto a lo que supone de puesta en valor del sector agroalimentario de Castilla y León, de esa nueva forma de trabajar absolutamente coordinada que busca el equilibrio y el beneficio de todos los sectores, incidiendo fundamentalmente en el sector primario y derivado de la nueva forma de trabajar de la Junta de Castilla y León durante los últimos tres años en plataformas de competitividad. Un paso más con la creación, en este momento, de este decreto, que empieza su tramitación administrativa, por el que los contratos agroalimentarios podrán contar con la figura de la mediación y el arbitraje, con esta Junta de Arbitraje y Mediación que se prevé poner en marcha a lo largo de este año.